Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, a ver Víctor, nos podés ampliar información en qué... ¿Cómo se encuentran en este momento 32 ancianos? Esta es la última parte del geriátrico en Córdoba. 36. 36 es la última parte, sí. Bueno, la situación lógicamente es dramática, ¿no? El jueves arrancó toda esta barabunda que sacudió a una comunidad pequeña de la Sierra Chica de Córdoba, que es un pueblo que se llama Saldán, que está a apenas 20 kilómetros de Córdoba capital y que es parte de un conglomerado que se llama Las Sierras Chicas. Arrancó ahí con un médico que trabajaba allí, un médico que aparte, debo decirles, es una persona muy querida por la comunidad, muy respetada, un médico muy responsable, que al advertir que podría tener el virus, se hizo un test en forma voluntaria y efectivamente le dio positivo. En ese momento fue el propio médico quien informó a las autoridades del geriátrico en cuestión y a las autoridades municipales lo que estaba pasando y en adelante la reacción fue rapidísima. Hay que decirlo, el intendente de la localidad de Saldán se llama Cayetano Canto, tomó medidas urgentes y rápidamente se supo que de toda la comunidad, de toda la microcomunidad a la que asistía el médico en el geriátrico, un total de, en ese momento, 27 casos dieron positivo. Con el devenir de los días, desde jueves hasta hoy, es decir, hasta hoy martes, el total de casos son 36. 36, 36. Se han hecho un montón de testeos. ¿Cómo están esos? La mayoría de los afectados, de los infectados, están bien, salvo tres viejitos que han sido trasladados antes de anoche en ambulancias al Hospital Rawson y al Hospital Italiano para que sean allí evaluados porque levantaron temperatura. Pero el resto, el resto de los viejitos y el resto de las personas contagiadas que son trabajadores de ese geriátrico, están bien, están controlados, están haciendo la cuarentena y están bajo estrictas cuestiones vinculadas a la vigilancia, ¿no? Eso, Víctor, te quería preguntar. A ver, los ancianos y las ancianas no están recibiendo visitas de sus familiares, imagino, y el personal que trabaja con ellos están ahí, no pueden volver a sus casas. ¿Se activó el protocolo? Se activó el protocolo, están lógicamente aislados con todas las medidas que corresponden. Es importante esto que me están preguntando porque noblesa obliga a que se cae de maduro que así tiene que ser, ¿no? Y otra cosa importante, en la localidad de Saldán, que está pegada a otra ciudad que se llama La Calera, a otra que se llama Villa Allende y a otra Mendiolasa, el gobierno de la provincia de Córdoba ha dictado la emergencia epidemiológica sanitaria. Eso significa que estas cuatro ciudades no están aisladas o cerradas, como por ahí muchos comentan, sino que están siendo muy rigurosamente cuidadas y vigiladas. Esto significa que en cada acceso y egreso a estas cuatro ciudades de las sierras chicas, hay controles de Seguridad Ciudadana Municipal, Policía de la provincia de Córdoba y Gendarmería, que te exigen el uso de barrijo obligatorio, que habilites el certificado habilitante para que vos puedas circular el que surgió la semana pasada y que es obligatorio. Tenés que acreditar los motivos por los cuales se está circulando y además te toman la temperatura en función de tu entrada o tu salida a estas cuatro localidades. Y otra cosa interesante, otra cosa interesante que me parece señalar, es que la situación de este médico en particular, que hace dos o tres días emitió un comunicado, que nosotros lo hemos posteado en nuestras redes, emitió un comunicado dolido, compungido, muy asustado y preocupado por las barbaridades que se dijeron y ese comunicado fue la única carta que utilizó este profesional para explicar lo sucedido y para dejar clara cuál es su posición, porque no quiere exponerse más en los medios, porque ha sido vapuleado, ha sido maltratado y a raíz de esa carta elevada del médico, hay un grupo muy grande de vecinos y vecinas de las Sierras Chicas que también han formulado otra carta ya en carácter de adhesión a este profesional. ¿Sandra? Sí, preguntarte qué pasa con el círculo familiar del médico, porque sabemos que hay 36 abuelos contagiados, pero qué pasa con la gente con la que él vivía. La familia del médico son un total de 5, un total de 5 personas. Oficialmente, oficialmente no tenemos la información, pero extraoficialmente lo que sabemos es que de las 5 personas, 4 tienen coronavirus. Están todos y todas dentro de su hogar haciendo la cuarentena de rigor en muy buen estado de salud. El que más dificultades tiene es el médico, porque aparte es asmático, y este ha allí la necesidad que él tuvo de hacerse en su momento el...